En este video usaremos la transformada de la place, si no sabes que es, busca en wikipedia si no quédate que te lo cuento. La transformada de la place es la integral de 0 a infinito de e a la menos x por una función, un temorema reza que si dos funciones tienen igual transformada entonces son iguales, ahora sin más, usaremos la integral que se muestra, nos será útil, hacemos el cambio de variable x igual a z al cuadrado, derivamos con respecto a b, en la integral, y luego de eso hacemos z igual a 1 sobre x. Haciendo x igual a raíz de b sobre a por z, se consigue esto, la función m, aparece y pasa al primer miembro como denominador. Integrando con respecto a b, hallamos g de a, haciendo b igual a 0, eso es trivial. Que es una identidad que se demostró como válida en un video anterior, y si no lo viste la demostración es trivial, eso prueba que nuestra suposición es válida, algo más que agregar, esta identidad, está relacionada con las funciones elípticas o doblemente periódicas, investiga por tu cuenta si deseas aprender ma, nos vemos.